El ministro en el filo de la navaja, Velasco a la pelea por su legado. Luis Fernando Velasco está entrepasar a la historia como el ministro del interior que ayuda a aprobar la reforma del sistema de seguridad social más relevante en tres décadas, la pensional, o terminar su carrera política como una de las cabezas del caso de corrupción más grande del gobierno de Gustavo Petro. Pueden ser ambas. El político liberal empezó su carrera política como concejal de Popayán a los 24 años. Desde entonces ha sido alcalde, representante, senador gobernista y de oposición, precandidato presidencial y desde hace un año ministro del interior. Es el último ministro con perfil político amplio que le queda al gabinete del presidente Petro. Y ha sido capaz de lidiar con las complejidades de un congreso donde no hay mayorías gobernistas y en cada proyecto le ha tocado conseguir respaldos al detalle. Es que a mí no me aterra que un partido, ya sea independiente o de gobierno, pueda presentar candidatos para cargos de representación, dijo cuando asumió el cargo. Ese rol de operador político, que patentó con el cambio de estrategia de negociación cuando dejó de reunirse con las cabezas de los partidos para sentarse con las bancadas, es el que lo tiene hoy en la mirada de la justicia, en medio del caso de corrupción de la ONU. Olmedo López, él es director, lo señala insistentemente de hacer parte del entramado de corrupción que direccionó y repartió miles de millones de pesos en contratación de gestión del riesgo a cambio de apoyos en el Congreso. Con el reloj en contra para aprobar la pensional y los ventiladores de exfuncionarios de la ONU apuntando, camina por el filo de una navaja con el apoyo silencioso del presidente Petro y suelas gruesas de un cuero curtido por más de 20 años de carrera política. Está hablando con alguien que le ha pasado de todo. El legado de la pensional que Olmedo pone a tambalear. El jueves pasado, cuando a la reforma pensional le faltaban cinco artículos para ser aprobada en la Comisión Séptima de la Cámara, Olmedo López habló con Semana y dijo que Velasco tenía mucho que contar en el escándalo de corrupción de gestión del riesgo. Velasco, de 59 años, estaba sentado en la mesa directiva de la Comisión. El presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, le acercó el celular y le mostró el titular. El ministro se puso las gafas, leyó, se inclinó hacia atrás y volvió a escuchar al representante Víctor Salcedo, que en ese momento sustentaba una proposición de ajuste a un artículo. Susana Mohamed, ministra del Medio Ambiente, llegó a la sesión y le pidió a Velasco unos minutos. Los dos salieron a las oficinas del piso de abajo, y Semana trinó diciendo que el Mininterior salió corriendo del debate tras la revelación de Olmedo. Velasco no se fue, regresó a los minutos y siguió coordinando el trámite de la pensional. Él, como el ministro de la Política, es el encargado desde el 1 de mayo de 2023 de conseguir y mantener los votos de las reformas del gobierno Petro. Así sea que el presidente cuestione a los partidos o anuncie constituyentes. En esa comisión, la séptima, se estrenó en el cargo cuando el presidente Petro rompió la coalición con los liberales, conservadores y la hubo a través de un trino porque no le aprobaban la reforma a la salud. Hace un año, Velasco consiguió que esa comisión votara los impedimentos y empezara el trámite oficial de la reforma. La mantuvo viva en la plenaria de la Cámara en un debate que duró tres meses y del que permanentemente llevaba el conteo de los votos en hojas de papel que luego dejaban los escritores. Pero no la salvó cuando llegó al Senado. El desquite lo tiene ahora en la pensional, a la que le está metiendo todo su capital político. Velasco convenció a nueve liberales y siete senadores de la U de acompañar el proyecto metiéndole mano al texto y le dio viabilidad política. Fue el anfitrión de la reunión con la ministra del Trabajo, Gloria Ramírez, en la que los delegados de esos partidos plantearon la propuesta de los 2.3 salarios mínimos como umbral de cotización obligatoria en colpensiones, que fue un parteaguas entre los cuatro que quería el presidente Petro y el 1.5 que proponían los gremios privados de pensiones. 4 más 1.5 da 5.5 y 2.3 es la mitad, suele decir el exministro de Educación, Alejandro Gaviria, cuando le preguntan por sus críticas a la pensional. En esa reunión con los partidos, ante la resistencia de Ramírez por sostener el umbral de los tres salarios, Velasco fue el que dijo que si era así no estaban los votos y no había cómo pelear la pensional. Ramírez cedió. Luego, en la plenaria, el es senador caucano se movió para sostener el 53 en el cuorú, incluso reventando a los partidos contradictores. Velasco convenció a tres senadores conservadores, Liliana Benavides, Carlos Trujillo y Miguel Barreto, de votar, así fuera no. La imagen de Velasco tratando de persuadir al senador indígena Richard Fualantala para votar uno de los últimos artículos se volvió viral porque a cambio de ese voto introducer un punto, que luego desapareció en el tercer debate. Un ministro de Interior debe tener tres cualidades, ser leal al presidente, conocer el Congreso y acompañar a los demás ministros. Velasco cumple los tres y por eso la gente le copió, dice el senador liberal, John Jairo Roldán. El acompañamiento del equipo de Velasco aceleró el trámite de la pensional en el tercer debate. Delegados suyos estuvieron en las dos sesiones de 14 horas, cada una, que se hicieron en el club de banqueros, hace dos semanas, para armar y construir la ponencia entre ocho representantes de la Comisión Séptima. La foto de la erradicación tiene como protagonista a Fernando Henao, el coordinador legislativo de Velasco, quien lo asesora desde sus años de senador. Henao fue el mismo que se encargó de recoger, llevar y tramitar con la ministra Ramírez y el presidente de Colpensiones, Duzán, las proposiciones que hicieron los representantes durante los tres días de debate de la pensional la semana pasada. Conciliar, ceder y respetar los acuerdos que se habían hecho en el Senado con Velasco de Garante, le permitió al gobierno contar con 17 de los 21 votos de esa comisión y dejar a la pensional a un paso de ser ley. En lo legislativo no sacamos todos los proyectos, la hundida de la salud fue un golpe, pero el resto ha ido saliendo en medio del clima más adverso, le dice a la silla el ministro Velasco. La reforma llegará a la plenaria en la primera semana de junio y tendrá 15 días calendarios para ser aprobada. Según Velasco, están los votos y el ambiente para hacer la ley. De la laboral tienen cálculos de sacarle el primer debate y dejar la lista para el segundo semestre. Devolveremos las horas extras a los trabajadores, dice. Su optimismo, en todo caso, choca con la dinámica legislativa. Frente a la pensional hay 45 proyectos de ley en carpeta para ser debatidos o si no se hunden y la estrategia de la oposición será dilatar el debate. Llevar las discusiones a sesiones extraordinarias es un riesgo porque desde el gobierno temen que si es así la Corte Constitucional les puede tumbar el proyecto. Y está el factor Olmedo. Él es director de gestión del riesgo, sigue apuntando contra Velasco y congresistas aliados del gobierno. López ha dicho que se habrían direccionado más de 380 mil millones de pesos en contratos para comprar a congresistas, incluyendo a los presidentes de Senado, Iván Name, y de Cámara, Andrés Calle, con los que Velasco debe tener una interacción diaria. El doctor Velasco le contará al país cuáles fueron los motivos de una agenda que se adelantaba y de la que soy testigo. Yo transmitía las instrucciones que recibía y las transmitía a uno de mis subalternos, dijo Olmedo. Las entrevistas de Olmedo no le descuadran los pronósticos a Velasco. A mí me intentaron secuestrar tres veces, me cometieron un atentado, me tuvieron detenido cuatro meses en la cárcel por acusaciones falsas y luego me nombraron presidente del Congreso, dice. En 2008, el entonces representante estuvo preso mientras era investigado por parapolítica por la Corte Suprema. Al final, la Corte lo absolvió y cuestionó falsos testimonios en su proceso. Estoy concentrado en sacar la legislatura y en poner en blanco y negro lo que pasó con el ladrón de la UNO, añade. Aunque de dientes para afuera Velasco dice estar tranquilo, no es claro cómo va a terminar de reaccionar el Congreso ahora que su interlocutor, el ministro de la Política, está en el ojo de las acusaciones. Lo que viene con o sin Velasco. El único termómetro real para medir si las acusaciones de Olmedo están afectando la tarea de Velasco en el Congreso son los votos. Las movidas de la oposición para encasillar de ilegítimas las reformas en caso de ser aprobadas no son nuevas. Los votos pueden estar, pero el respaldo político no. La bancada del pacto histórico no ha salido a cerrar filas con él, como si lo ha hecho con otros ministros que han sido cuestionados en el pasado, como Irene Vélez o Gloria Ramírez. O incluso con el presidente Petro. Hay dos lecturas frente a eso. Una es que no hay certeza de que Velasco esté exento de alguna irregularidad en medio de lo que dice Olmedo. Creo que trae el lastre de la forma tradicional de hacer política. Y el sistema lo superó, dice un representante del pacto. La otra visión es que Velasco y el pacto coexisten, pero no conviven. En el pacto ven que se dedicó a las otras bancadas y los descuido. Que hace pocas reuniones con ellos, y que solo los busca para dar instrucciones. Del lado de Velasco dicen que no lo quieren porque no es de izquierda como si lo son otros ministros. Pero en esa fricción, Velasco lleva las de ganar. En una reunión con la bancada del pacto arrancando gobierno, Petro dijo que los senadores y representantes no debían preocuparse por puestos ni cargos porque ellos habían sido elegidos, en gran parte por él, para defender un proyecto político. Alfonso Prada, en su momento, y Velasco, ahora, hicieron caso y se desatendieron de los pedidos de la bancada oficial, aunque eso no significó autonomía plena, porque cuando hubo cambios internos a Velasco no lo dejaron escoger y le impusieron. Por ejemplo, cuando renunció el viceministro Gustavo García, Velasco quería en su lugar a un liberal, y le mandaron al ex concejal verde de Bogotá, Diego Cancino. Aún así, Velasco se la jugó a fondo por ganar terreno con las bancadas tradicionales para garantizar números que mostrar. Atrajo a los conservadores de la Cámara que ayudaron con la reforma a la salud y están pendientes de entrar a la pensional. Él llevó la hoja de vida de la ministra de Deportes, Luz Cristina López, que llegó como cuota de los conservadores liderados por Apecuello. Y les ha abierto las puertas del gobierno a los gobernadores y alcaldes elegidos recientemente que son aliados de esos congresistas y no únicamente del pacto. En los chats de la bancada del pacto circulan permanentemente unas bases de datos que llevan los nombramientos que hacen desde el gobierno nacional en entidades regionales y que, dicen desde el petrismo, son de cuotas de liberales, conservadores, de las curules de paz, y no de ellos. Y que Velasco ayuda a conseguir. Puso de su lado a los liberales que, como él, no le copian al presidente del partido, César Gaviria ha impulsado la agenda liberal en apuestas como la despenalización del consumo de marihuana o la prohibición de corridas de toros. Y por fuera del Congreso es la pieza fundamental de Petro para impulsar un cambio en la dirección del partido. Sin el pacto, a Velasco le queda sostenerse en los congresistas tradicionales que ha consentido como intermediario con el gobierno, una relación que no siempre garantiza resultados como pasó con la reforma a la salud. O como sucedió con la elección de Iván Náme en la presidencia del Senado o la de Germán Blanco en la comisión primera. Y que se podría repetir de acá al 20 de junio en el remate del semestre legislativo, donde Velasco se juega su legado. Además de la pensional, están en camino la ley de educación, que por ser estatutaria debe ser aprobada o se hunde, o la reforma laboral, que necesita al menos un debate para seguir en camino en la séptima. Que consiga o no esas victorias ahora puede marcar el rumbo del tercer año y la fuerza para seguir en el cargo. Por acuerdos políticos, la presidencia del Senado le corresponde al partido conservador y el que pica en punta es Efraín Cepeda, opositor del gobierno Petro. El gobierno podría intentar competir con Carlos Trujillo, pero a un costo incalculable que en el Senado ven que Velasco no quisiera correr ahora que está en medio de ruido. Digamos que el gobierno se la juegue con Trujillo. Puede voltear a los nueve liberales, a los siete de la U, y hacer números con los del pacto, comunes y unos verdes. Sostenerá a esos nueve liberales y siete de la U le vale mínimo un ministerio. Con lo caliente que está esto, ni el gobierno está para ofrecer, ni acá para recibir, dice un senador conservador. En la Cámara a la presidencia le toca a la Alianza Verde, un partido dividido entre gobernistas y oposición. Ahí, la ventaja la lleva Caterine Miranda, distante al gobierno, quien ha tendido puentes con la oposición y sectores independientes. Voltear esa ventaja implica los mismos riesgos, pero es una opción que no descartan si la pensional llega a ser ley, porque una posible carta del gobierno para pelear es Marta Alfonso Jurado, del Tolima, quien es la coordinadora ponente de la pensional. Que el gobierno decida finalmente intervenir en esas peleas próximas va a ser tarea de quien esté al frente del Ministerio del Interior. No es claro dentro del Congreso que vaya a ser Velasco. El problema es que tampoco ven que dentro del gobierno fuera él haya un perfil político similar que se le quiera medir a ese escenario.